La nueva Casa del Orgullo Cora ya está lista. Ven y comparte la emoción en la gran inauguración del nuevo estadio de fútbol del Olímpico Santa Teresita. Y vive un espectacular encuentro donde los Coras de Nayarit se enfrentarán al Atlético Coatzacoalcos en la conquista de los cuartos de final de la Liga Premier de la Segunda División. Domingo 27 de abril, 8 de la noche. Que se sienta el orgullo de nuestra gente en la nueva Casa de los Coras. Ahora sí, Nayarit. Gobierno de la gente. ¡Gracias!